Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón, la Javala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón, Cuba para siempre La Plaza, Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Celebrando Cuba libre Cuba para siempre Cuba, Cuba libre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre De Malecón La Jabara de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Que viva siempre Cuba Cuba para siempre De Malecón Cuba para siempre La Plaza Cuba para siempre La Plaza de la Junta La Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre La Habana Cuba para siempre Cuba libre Malecón Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre Que viva Cuba Cuba para siempre Celebrando Cuba libre 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 Cuba para siempre Cuba, Cuba Libre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre El maldito, la jabalda de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba para siempre El maldito, la plaza Santiago, la casa de la conga Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre, la jabalda Cuba para siempre Cuba libre, el maldito Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba libre, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre